muy buenas chicos que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno estamos aquí en fortnite battle royale y en esta ocasión vamos a ir a por otro de los chips de fortbite en esta ocasión vamos a ir a por el chip número 49 que nos dice que se encuentra en la cueva de hielo de troja así que bueno vamos a pasar allí directamente al mapa bueno la cueva la tendríamos justo aquí en la zona helada vale como ya sabréis la cueva de troja está justo situada en ese punto así que bueno nos vamos a tener que meter desde arriba vale para poder conseguir el chip y bueno justo dentro de la cabañita que tiene ya él ahí montada vale es donde tendríamos localizado el chip así que lo vamos a traer con mucho cuidado aunque bueno aquí si aquí ha caído ya alguien vale así pues lo vamos a coger y así ya conseguiríamos el chip así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así dejadme un like podéis usar el canal si no lo estáis y nos vemos el próximo vídeo hasta luego